¡Qué pasa manes! Yo soy el OPI23, bienvenidos una semana más a la Liga 1-2-3 Review, la serie semanal donde analizamos todos los resultados que se han dado este fin de semana y echamos un ojo a lo que se nos aproxima la próxima jornada de la segunda división española de la Liga 1-2-3. Joder, hace más de dos meses que no hago un capítulo de esta serie en el cual vaya a decir que el Sporting ganó su partido, quiero por favor un like por eso, aunque seas del Granada hermano, entiéndeme, por Dios, llevo más de dos meses que no veo a mi equipo ganar, evidentemente tenéis el pospartido por si lo queréis ir a ver, antes de nada, donde analizo el encuentro específicamente, pero por Dios, like por la serie y like porque por una vez puedo decir que esta semana el Sporting ganó, ¿vale? Es algo histórico, épico, algo antológico. No obstante, también tengo que deciros que si os mola la serie, como yo digo, pues podéis ser parte activa de ella, ¿por qué? Pues porque en la transición del repaso de los resultados a los próximos partidos pongo vuestros vídeos, lo que vosotros me enviáis, hoy tenemos unos cuantos bastantes alseantes, incluso hay uno dentro de un KFC, ¿de acuerdo? Sí, o sea, dentro de un bar, ¿vale? Lo veréis, lo veréis a su debido tiempo y podéis hacerlo enviándomelo al correo que os dejo por aquí abajo, podéis enviarme pues desde el estadio un saludo, sea de primera, de segunda, ya digo, si sois de fuera, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, vais a ver a vuestro equipo y me queréis enviar un saludo de 15, 20, 30 segundos, pues oye, cojonudo, lo metemos aquí y así bueno, pues también sois parte activa del canal. También os invito a que en la caja de comentarios, pues ampliéis la información, ¿de acuerdo? Porque si yo digo el resultado del Alcorcón Zaragoza, a lo mejor tú eres del Alcorcón y me puedes decir ahí las claves de cómo fue el partido, de quién fue el MVP o lo que quieras, ¿de acuerdo? Y también si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, porque es que si no activas la campana no te va a avisar YouTube, entonces es clave, ¿vale? Es clave. También os dejo mis redes sociales y toda la información abajo, como el Twitch, donde hacemos directo, seguramente, mientras estés viendo este vídeo, casi seguro que estaremos en directo. En cualquier caso, arrancamos y empezamos a repasar los resultados del fin de semana. Empezamos por el partido que yo os dije, el Granada 1, Sporting de Gijón 2, victoria del Sporting, madre mía, madre mía, madre mía. Sí es cierto que el partido evidentemente tiene una polémica detrás muy grande, que es un gol que le anulan en los últimos minutos al Granada, que para mí no era fuera de juego, pero a la jugada siguiente coge el Sporting y a falta de 20 o 30 segundos marcamos gol, ¿de acuerdo? O sea, fue del 2-1 al 1-2. Ya os digo, tenéis el pospartido, por si lo queréis ver más en concreto, os dejaré por aquí arriba una pestaña, por si lo queréis ver. Y bueno, pues eso, la victoria que hacía 7 meses que el Sporting no ganaba fuera de casa, 2 meses que no ganaba en competición de esta temporada, ¿de acuerdo? Pero nunca habíamos conseguido ganar al Granada en su estadio y además, bueno, pues oye, teníamos entrenador nuevo y era hora. Porque es que si no nos metíamos en descenso, ¿vale? Nos meteríamos con números de descenso si no llega a ganar el Sporting en esta jornada, ¿eh? Es la hostia, el Granada con esa derrota, pues oye, queda cuarto, tampoco se va muy allá, tampoco cae fuera de playoff. Y el Sporting se pone con 18 puntos, que quieras que no, oye, salimos de abajo, porque es que ahora mismo el Elche que está en descenso tiene 15, el Real Zaragoza tiene 15, el Extremadura tiene 15. O sea, de locos, de locos, ¿vale? De locos como está la zona baja de la segunda división. Salimos Nástic, Almería empate a dos goles, el Nástic sigue golista con ese empate, no le sirve prácticamente para nada. Y el Almería, bueno, con 19 puntos, mitad de tabla tranquilamente. Vamos uno más y victoria del Lugo en casa contra el Córdoba, que recordad, largó al Parry y, bueno, pues el nuevo entrenador no dio con la tecla para ganar al Lugo en su estadio, ¿de acuerdo? Bueno, Lugo en casa tiene un estadio ahí bastante caprieta y, bueno, esa victoria, la verdad que al Lugo le viene de cine porque llevaba una racha de, bueno, de los últimos cinco partidos tiene esta victoria, tres derrotas y un empate. O sea, sale de una racha bastante negativa, no obstante tiene 16 puntos, no está para pegar muchos petardazos, pero bueno, al menos sale de la zona baja. Deportivo de la Coruña, Osasuna, uno de los partidos de la jornada, uno de los partidos que a mí más me llamaba la atención, victoria de los gallegos, 2 a 0. Además, bueno, según me decía Corzo, hubo varios penaltis que no se le pitaron al Depor y demás. Bueno, yo no sé si eso, no vi el resumen, no vi el partido, solo vi el Sporting. Este fin de semana solo vi el Sporting, os lo puedo decir, vi el Sporting de viernes y desconecté el fin de semana de fútbol. Dije, mira, ¿sabes lo que te digo, hermano? Relájate un poco porque por una vez que ganas disfruta el fin de semana, ¿sabes? Entonces no vi el partido, pero bueno, en cualquier caso, con esa victoria el Depor se pone segundo y el Osasuna, bueno, pues está ahora mismo noveno con 22 puntos a 2 de playoff. No está tan mal el Osasuna, ¿eh? Continuamos uno más, Cádiz, Las Palmas, ojito porque Las Palmas, lo mismo, había destituido al entrenador, entró Paquín Herrera y le clavaron un 4-1. Cádiz 4, Las Palmas 1, poca broma, ¿vale? Poca broma el correctivo. Sí que es cierto que Las Palmas, pues eso, está octavo, ahora mismo con 22 puntos, llevaba racha de empates y ahora tiene 4 empates y esta derrota. Y el Cádiz, pues adelanta, Las Palmas se pone con 23 puntos y ojo porque el Cádiz de los últimos 5 partidos lleva 5 victorias. O sea, el Cádiz va, pum, a machete, va a piñón, a fuego, paca, paca, paca. Mallorca-Numancia 1-0, Mallorca, pues consiguió la victoria en casa, le sirve para engancharse al playoff, de hecho el Mallorca lleva de los últimos 5, 3 empates y 2 victorias, va muy bien. Y el Numancia, pues con esa derrota, cae un poco y se coloca ahora mismo décimo cuarto con 17 puntos, un punto por debajo del Sporting. Dos derrotas consecutivas, la anterior fue un empate, bueno, lleva unos números un poco malos, pero bueno, estos son rachas también, ¿no? Partido que, yo creo que esto sí que no se lo esperaba nadie, o sea, like si tú no te lo esperabas, aunque seas de la Extremadura, sabes que no te lo esperabas. Extremadura 1-0, Málaga 0, chicos, o sea, el Extremadura, que estaba en la zona baja, tenía 12 puntos, gana en casa a todo un Málaga que llega con 29 puntos, o sea, ojito, ojito, ojito. Increíble esta victoria, la verdad, le sirve a la Extremadura para salir de los puestos de descenso, aunque virtualmente, porque está empatado con el Elche, están con 15 puntos, como ya dije, Extremadura, Real, Zaragoza y Elche. Y bueno, el Málaga, pues, al perder ahí, se queda con 29 puntos por detrás del Deportivo de la Coruña. La zona alta está bastante guapa, ya veis que el Málaga había empezado de una manera loca, o sea, el Málaga había empezado bum, 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 a fuego. Y ahora parece que está un poquitín rancaneante, vale, o sea, un poquitín aflojando. La segunda división es muy larga, chicos. Seguimos uno más, Real Oviedo 3-0, bueno, el Reus llega a una situación muy complicada, creo que tienen ahí una deuda muy tocha, bueno, peña sin cobrar y demás. Y el Oviedo, pues, aprovechó el subidón de la semana anterior de ganar a nosotros, pues, volvieron a ganar en casa 3-0. El Reus, 13 puntos, los tres últimos partidos perdidos y de los últimos 5-4 derrotas y un empate. Y el Oviedo con esa victoria se pone con 22 puntos y está ahora mismo a 2 de playoff y 4 por encima del Sporting, eh, ojito, estarán contentos, madre mía. Continuamos una más, Elche 0-1, el Albacete con 10, de acuerdo, consiguió la victoria fuera de casa contra el Elche. Ojo al Albacete, porque el Albacete, lo mismo, lleva unos números cojonudos. De los últimos 5 partidos lleva 4 victorias y un empate, va una racha cojonuda, en serio, va una racha puta madre. El Elche, pues, por el contrario, se mete en zona de descenso con 15 puntos, eso sí, virtualmente, hay más equipos ahí. Pero bueno, la derrota en casa, sí que es cierto que el Albacete esta temporada va muy bien, va muy fuerte. Troll Elche, oye, en casa yo esperaba que se acase algo más, no obstante, ahí lo tenéis, el Albacete, a fuego. Tenerife 2, Rayo Majadahonda 1, el Tenerife que esta semana visita el templo, visita el Molinón, consiguió ganar al Rayo Majadahonda, que, de hecho, iba muy bien el Rayo Majadahonda, tuvo un pinchazo esta jornada, pero sigue bastante bien. Con esta victoria, el Tenerife se coloca, pues, con 16 puntitos, sale de la zona de descenso, y el Rayo Majadahonda, pues, se mantiene con 19, uno por encima del Sporting, por ejemplo. O sea, el Rayo Majadahonda está haciendo una temporada muy buena. Y el último partido de la jornada, Alcorcón, Real Zaragoza, 2-0, la victoria para el líder absoluto de la segunda división, el Alcorcón, que está haciendo una temporada impecable, que está haciendo una temporada brutal, o sea, van muy a fuego, de verdad, o sea, me parece increíble. De hecho, vio el partido Mario, mi pa, y dijo, me tío, flipes como presiona Alcorcón, flipes como corre todo el equipo, flipes como se achuchen, y en casa, locos, pues, lo que siempre os decía, pero es que no es en casa, es que es fuera también. De los últimos 5, lleva 4 victorias, números muy, muy, muy top, y bueno, Zaragoza, pues, con esa derrota, está virtualmente salvado, pero 15 puntos, rozando con los puestos de descenso. Así que de la clasificación, ¿vale? Ahora mismo, como estáis viendo, vamos a analizar los encuentros, pero antes vamos a echar una revisión a los vídeos que os comenté, ¿vale? Lo que me enviáis vosotros al email. Vale, empezamos por lo que os comentaba, aficionados del Albacete en un KFC, me lo envía por Twitter, Daniel Garrido, y bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues como ya veis, una cosa de locos, ¿vale? Ahí cantando, mientras esperan los cachinos de pollo, y bueno, pues así, me gusta. O sea, mira el fútbol con ganas, con alegría, con ilusión, y el Albacete de esta temporada, evidentemente, tiene a la afición metidísima. O sea que, bueno, un vídeo diferente, no es en un estadio, pero la peña se anima, y bueno, pues lo metemos aquí, ¿qué pasa? Eso no tiene copyright, ¿no? Vamos con un vídeo desde el estadio de nuestro eterno rival. Desde el Carlos Tartiere, Jerry Astur nos envía el gol de José Lu de penalti. Bueno, de penalti no, porque falla el penalti, ¿vale? Pero después coge y lo mete. Vais a ver. Bueno, ahí veis el plano picado, casi ahí lateral con la portería por la parte de atrás. La verdad que, bueno, ahí tuvo fortuna, porque le cae el rechace al compañero, que le devuelve la pelota para que la empuje. Pero el penalti lo falló, ¿eh? Eso no cuenta como gol de penalti. Darío Campos, del Alcorcón, me envía la celebración del segundo gol, el que sentenciaba el encuentro. ¡Seguimos! ¡Libere! ¡Vamos! 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 ¡Jonathan Peirat! ¡Vamos! Parece que yo viene al Corcón, pero ahora mismo son los líderes de segunda división. Y sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Madre mía, Lopi, crack like por tremendo MC. Voy a ir a Red Bull de los Gallos, de eso. Y Esteban Burgos, también, del Alcorcón, me envía el gol de penalti. ¡Vamos! Hermanos, una cosa, cuando grabéis, si puede ser formato panorámico, ¿vale? Que si no, no me queda muy guay, tengo que poner eso difuminado y no me mola mucho. Pero bueno, está bien, está bien, la intención es lo que cuenta. Bien. Y para cerrar los vídeos, seguimos en Alcorcón, y es que Adrián me envía dos vídeos grabados desde la zona de animación del Alcorcón. Hay los que están todo el partido cantando, pues lo primero, un vídeo ahí cantando y demás, y luego otro, pues el penalti desde la vista de atrás. El penalti, la verdad que fue fuerte y tal, pero fue por medio, o sea... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sos primero, chavales! Así que nada, muchísimas gracias a todos los que me habéis enviado vídeos Si alguien me lo envió y no lo puse, pues es que no me llegó, ¿de acuerdo? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale, ale! Fijaos bien en la dirección y bueno, pues eso, os invito a que la semana que viene me enviéis vosotros, este fin de, me enviéis vosotros vuestros vídeos, vuestras movidas, vuestras historias Pero oye, saludadme de vez en cuando, tío, eh, saludad aquí al canal, hermano, ¿qué pasa, loco? Que puede salir aquí, que puede salir en la Liga 1-2-3 Review, vamos con los partidos del fin de... Bueno, 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 empezamos la jornada del fin de semana con un Real Zaragoza-Cádiz ¿Cómo llega el Zaragoza? Ahora mismo con 15 puntos limitando el descenso, repito, empatado junto con Extremadura y junto con Elche Mientras tanto el Cádiz está a un punto de puestos de playoff y llega a una racha increíble de 5 victorias consecutivas ¿Qué creo que va a suceder aquí? Hombre, a ver, el Zaragoza juega en casa, está claro que tiene la prioridad y la necesidad de ganar Porque es que si no se van a meter en descenso, ya estuvieron esta temporada, ya echaron al entrenador Eh, no creo que se quieran complicar mucho, pero claro, el Cádiz llega en una dinámica, vamos, arrolladora ¿A mí qué me interesa? O sea, ¿al Sporting qué le interesa? Pues yo creo que nos interesa que pierda el Cádiz Porque ya sabéis que yo tengo una avería muy grande en la cabeza que es pensar en que el Sporting puede llegar a estar arriba Entonces, ahora con José Alberto, además ganamos un partido, pues yo ya se me sube la moral, me vengo arriba hasta que lleve una hostia en la cara, ¿no? Una hostia importante Entonces, en cualquier caso, yo empiezo a echar las matemáticas, ¡pum! Que gane el Zaragoza, chicos, que se ponga con 18 puntos Mientras tanto el Cádiz que se quede con 23 Y nosotros, si conseguimos ganar, pues nos ponemos con 21 a 2 del Cádiz Y está, si es que, es que yo la matemática, tío, en serio, era buenísimo en el colegio De hecho, es que no hay más que plasmarlo para lo que me interesa, o sea, evidentemente para lo que yo quiero Continuamos, Córdoba-Elche, partido de la zona baja Partido muy, muy salseante Córdoba 11 puntos, Elche 15 puntos A mí que me interesa aquí, realmente no tengo prioridad Porque, hombre, si gana el Córdoba Oye, pues el Elche no nos recorta puntos en caso de perder, bla, 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 bla Pero bueno, no es un partido trascendental Sí que es cierto que creo que lo peor para los dos sería el empate Bueno, evidentemente, lo peor para los dos es perder Pero un empate no le sirve para nada a cada uno O sea, no sirve para nada Entonces, bueno, a ver, yo casi que... Si eso, bueno, si gana el Córdoba, se aprieta más la zona baja Bueno, vamos a ver qué pasa Eso vosotros en comentarios también podéis ayudar Málaga-Granada Partidazo de la hostia, chavales Partidazo de la bomba Málaga 3-0, 29 Granada 4-0, 28 Los dos perdieron esta semana, chicos Los dos perdieron esta semana Juegan en casa del Málaga El Málaga lleva una racha que, bueno De los últimos cinco, dos derrotas, dos victorias Y un empate Mientras tanto, el Granada, dos victorias Dos empates Y esta semana, la derrota ¿Qué creo que va a pasar? No lo sé ¿Qué me interesa? Un empate Un empate Que pierdan dos puntos cada uno Se ponen con 30 y con 29 Y listo, loco Y listo Y no nos complicamos para nada Reus-Mallorca Buena... Buena... Buena contienda Está buen partido El Reus, zona de descenso 13 puntos Una racha Reventadísimos Juegan en casa, eso sí Y el Mallorca que viene Bueno, de los últimos cinco No perdió ninguno Y viene con dos victorias Y tres empates Mallorca, ahora mismo Puestos de playoff Reus, puestos de descenso directo Hombre, que nos interesa Que gane el Reus ¿Qué creo que va a pasar? De corazón Creo que ganará el Mallorca Porque el Reus, aparte Lo que comentaba Tiene una situación muy complicada En cuanto a tema pagos En cuanto a tema pasta Está una cosa un poco complicada por ahí Así que, sobre todo Mucho ánimo a la gente de Reus Extremadura, Almería Ahora mismo, mitad de tabla 19 puntitos Extremadura 15 puntos Los dos últimos partidos ganados Y juegan fuera de Extremadura Hombre, ¿qué nos interesa? Que empaten Casi que empaten Porque Que si no la Extremadura Incluso nos podría empatar a puntos Bueno, que empaten Que sumen un punto cada uno La Almería se pone con 20 La Extremadura se pone con 16 Y no pasa nada, ¿vale? ¿Qué creo que va a pasar? Pues no te lo sé decir Realmente creo que La dinámica positiva de Extremadura Puede ser clave Pero sí es cierto Que la Almería viene de dos empates Tampoco es que venga de perder ¿Sabes? O sea que, bueno Vamos a ver qué pasa Siguiente partido Sporting de Gijón Tenerife Nos visita Nanomesa Nos visita el Tenerife De Raúl Cámara también Hombre, evidentemente aquí Yo quiero que hagan el Sporting En casa tenemos que hacernos fuertes Como lo fuimos alguna vez Antes de Baraja ¿Sabes? O sea, bueno, no Digo Baraja También tuvimos rachas De no perder en casa y demás Pero, o sea Hay que conseguir Ganar al Tenerife Tenerife ahora mismo Llega con 16 puntos Nosotros con 18 Necesitamos sumar De tres en casa Y esta semana Si no me equivoco Puede ser que tengáis Un partidín en el canal Con Nanomesa ¿Vale? Podéis ir a su perfil De Instagram A meterle presión Pero en principio Jugaremos un partido Un par de ellos Igual hasta incluso en directo No sé si lo haré en Twitch No sé si lo haré en Youtube Pero bueno Contad con ello esta semana Además voy a intentar A ver si conseguimos Tongarle un par de camisetas Una para mí Y una para sortear Para vosotros Voy a intentarlo Yo se la voy a tirar Fuertemente ahí al cuello Al cuello Claca Rayo Majada Onda Deportivo de la Coruña Rayito En casa En el Wanda Deportivo de la Coruña Van a fuego Ahora mismo el Depor ¿Vale? El Rayo Majada Onda Sí que es cierto Que lo mismo gana Que pierde Que empata O sea va una dinámica Un poco a lo loco Creo que ganará El Deportivo de la Coruña Creo ¿Qué nos interesa a nosotros? Pues que gane el Rayo Majada Onda Nos interesa incluso Para que el Depor no tire ¿Vale? Para que el Depor no se aleje Para que el Depor No sume arriba En puertos de asentos Hay que tener un equilibrio Entre la gente de abajo Y la de arriba Pero si nosotros Queremos mirar hacia arriba Que los de arriba No tiren mucho Entonces bueno Pues eso Que gane el Rayo Majada Onda Que juega en casa Y que Corzo me heite Todo el fin de semana Osasuna Lugo Osasuna Pamplona El Sadar En casa Llegan con una racha De tres victorias Un empate Y esta semana Que perdieron Contra el Deportivo de la Coruña Reciben al Lugo Que acaba de ganar esta semana Que llega con 16 puntos El Osasuna tiene 22 Si gana el Osasuna Se puede poner con 25 Yo creo que ganará el Osasuna Pero bueno Nos interesaría tal vez Incluso que ganase el Lugo ¿Vale? Incluso nos interesaría Que ganase el Lugo Pese a que si nosotros perdemos Nos adelantarían Pero no tirarían Muchos de arriba ¿De acuerdo? Puede ser interesante Eso No sé que opináis vosotros Uno más Albacete Alcorcón Buen partido también De la zona alta Alcorcón Líder Visita Al Albacete Que bueno O sea También va a fuego O sea El Alcorcón lleva Cuatro victorias Una derrota De los últimos cinco El Albacete lleva Dos victorias Empate Dos victorias O sea Van los dos equipos A fuego Va a ser partidazo O sea Málaga-Granada Y Albacete Alcorcón Para mí son los partidos De la jornada Para mí Yo creo que son Los dos partidos Más llamativos Nos interesaría Un empate Vale Un empate Ahí Bueno pues Que no pase nada De locos O si no Que gane el Albacete Lo siento Gente del Alcorcón Ya sé que estáis aquí Muy bien en el canal Muy del chill Pero que si seguís tirando tanto Pues vais a acabar abriendo brecha Y no me interesa Coño No me interesa Numancia Nastic de Tarragona Atentos al partido Nastic Colista Último Numancia 17 puntitos Ahora mismo A ver En casa además del Numancia El Nastic llega muy mal Yo creo que ganará el Numancia No os interesaría que ganase el Nastic Pero creo que ganará el Numancia Y Cierra la jornada Las Palmas Contra el Real Oviedo El Oviedo que viaja Hasta las Canarias Las Palmas está octavo Con 22 puntos Y el Oviedo Está Ahora mismo Décimo Con 22 puntos también O sea Están empatados a puntos Sí de hecho están empatados a puntos Las Palmas Osasuna Y Oviedo Luego 3 por detrás El Almería Y 1 por delante El Cádiz O sea Bueno Las Palmas lleva dinámica De 4 empates y una derrota El Oviedo pues viene de ganar 2 partidos seguidos en casa Que tuvieron el Sporting Y el Reus ¿Qué nos interesa? Pues un empate Yo creo que nos interesa un empate O si no que pierda el Oviedo Que siempre que pierda el Oviedo Está bien ¿Sabes? No es que me venga a mi... Hay veces que a lo mejor Me interesa que gane el Oviedo Pero bueno Si pierde no voy a llorar Así que Bueno Un empate De momento un empate Para que ninguno de los dos tire Y así nosotros Si conseguimos ganar Pues nos metemos un poco ahí A meter presión En la zona media alta de la tabla Y nada chicos Pues esta es la Liga 1, 2, 3 Review Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un pulgar arriba Que nunca llegamos a los 500 likes Aquí yo no sé que os pasa Son 3.000, 4.000 visualizaciones Pero no pasamos de los 500 likes Quiero que reventéis esto Y si queréis un preguntas y respuestas Que me lo estoy pensando también Pues con más ganas A darle al like Y si eres nuevo Y quieres suscribirte Pues evidentemente Estás más que invitado Vuelvo a repetir Que me podéis enviar los vídeos Y vamos viéndonos A lo largo de esta semana Con Salsa de la Buena Tendremos directo Ya os digo Con Nano Mesa casi seguro Tendremos recompensas De Oro 2 De Food Champions Tendremos modo Manager Tendremos muchas cosas Así que nada Pues nos vemos en próximos vídeos Un abrazo cracks Chao ¿Cómo es tío? Guaje Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy jugo al Sporting, me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado